Sé que trato de fingir por miedo a admitir Lo que está sucediendo Si tu sangre y cuerpo soy En este amor te voy No puede haber acuerdo Sola por mí en tu cuarto lloras Quieres olvidar ahora La culpa de este amor Malayema ha crecido en el jardín De un amor tan infeliz Resistiéndose a morir Malayema que amenaza nuestro amor Impidiendo ver el sol Donde crece la pasión Ven, no trates de callar Sé que quieres gritar Que a mí me estás queriendo Ya no te puedo engañar No quiero ya ocultar Que por ti me estoy muriendo Sola por mí tu alma ahogas Se acerca ya la hora Y podemos naufragar Malayema que amenaza en el jardín Malayema que amenaza nuestro amor Impidiendo ver el sol Impidiendo ver el sol Donde crece la pasión Malayema que amenaza en el jardín Malayema que amenaza nuestro amor Malayema que amenaza nuestro amor Impidiendo ver el sol Donde crece la pasión Malayema que amenaza nuestro amor Malayema que amenaza nuestro amor Y es que nazca la ilusión De este amor tan especial Malayema que amenaza nuestro amor Ha crecido en el jardín De un amor tan infeliz Resistiéndose a morir Malayema que amenaza nuestro amor Impidiendo ver el sol Donde crece la pasión Malayema que amenaza nuestro amor Malayema que amenaza nuestro amor Malayema que amenaza nuestro amor Malayema que amenaza nuestro amor